Ayer captaron espectaculares imágenes, primero un dron grabó desde el aire, como se desliza la lava por la ladera, después un videoaficionado captó a algunos visitantes que se atrevieron a jugar así, un partidito de, pues qué será entre fútbol, voleibol, así frente al volcán. En las imágenes se ve a las personas cuando golpean la pelota, detrás de ellos la lava fluye del cráter, se desliza hacia abajo, además cientos de personas se dieron cita para ver este espectáculo, es el volcán que entró en erupción desde el pasado 19 de marzo, después de semanas de intensa actividad sísmica, desde entonces no ha dejado de emitir magma y gases. Bueno, vamos a Islandia, querés ir en vivo? Sí, esto me recuerda a mi dicho de que con la lava no se jode. No se jode. Jimena Martínez, estás en vivo en Islandia, ¿cómo te va Jimena? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme. Hola Jimena, bueno, contanos las repercusiones que hay allá sobre este volcán, porque la verdad que en el mundo se hizo ir. Sí, mira, ayer, ayer este lunes fue feriado, acá fue el lunes de Pascua, y tuvieron que cerrar la zona del volcán, porque se abrió como una grieta a unos 200 o 300 metros de donde está el cráter, se abrió una grieta en el suelo y entró a emanar lava de ahí, así que el paisaje cambió por completo, así como lo estamos viendo, está diferente. ¡Ay, qué miedo! Yo estuve allí, la semana pasada estuve, y todavía tenía el conito, y ahora el conito no está más, y encima ahora en otro lado está saliendo lava. Está muy bueno. Está muy bueno. Todo nuevo, está buenísimo. Es como la fascinación, ¿no?, por estar cerca. Yo no me animo, yo le tendría miedo. Oye, ¿es la noticia de Islandia el volcán o el coronavirus, Jimena? ¿Cómo está la situación del COVID allá? No, la noticia ahora de Islandia es el volcán. El COVID, mira, estuvo controlado hasta el mes pasado, pero hubo un leve rebrote con la variante británica en un empleado del hospital universitario, entonces es como que, bueno, subieron los casos y volvieron a cerrar todo, o sea, no hay cuarentena estricta, pero, por ejemplo, teníamos bares, teníamos cine, teníamos teatro, ahora no hay nada, y nada, o sea, estamos esperando a ver si los casos se bajan para que vuelvan a abrir, aunque sea todo lo que estábamos viviendo normal. ¿Ustedes fueron en algún momento, a ver, yo tengo buena memoria, pero puedo fallar en esto, en algún momento Islandia fue el lugar libre de coronavirus, así lo habían titulado un país libre de coronavirus, ¿ocurrió así? Sí, así es, ocurrió a fines de febrero, principios de marzo, hasta que una persona que estaba, digamos, estaba infectada, había venido de otro país, estaba contagiada y sin querer contagió a una persona que trabaja en el hospital, o sea, fue sin querer, no es que se cruzaron y se pusieron a charlar la puerta de, no sé si los pasillos de un edificio o qué, y lo contagió, y esa persona que estaba desempleada del hospital fue a un concierto, fue a una ópera en un teatro, y ahí empezó a haber como un pequeño brote, y ahora el día de hoy tenemos 128 casos activos, pero sí, pasamos de tener 5 casos activos a tener 128 en menos de un mes. Bueno, hace dos semanas, justamente esto que nos estás contando, Jimena, y a lo que hacía referencia también el señor H, la BBC titulaba Islandia, el primer país de Europa que pudo deshacerse del COVID, dos semanas estamos hablando, 15 días atrás era título mundial, y hoy estás hablando de 128 casos ya, y fíjate como cuando no hay casos, ¿cómo se puede establecer el contagio? Vos bien dijiste, fue una señora que se quedó charlando en la puerta de un edificio, después fue una ópera, o sea, y así se va propagando. ¿Tomó conciencia el ciudadano de Islandia de esto y de cómo se propaga el virus también, y de que esto puede volver en cualquier momento, por más de que tengan las vacunas y demás, o crees que ya no le importa, como que está en otra sintonía, digamos, y cansado también de estar en cuarentena y de todo lo que significó la pandemia para todos? Sí, el ciudadano de acá de Islandia hace caso, en general los brotes que hubo de COVID fueron por personas que venían del exterior, o sea, por turistas, que no cumplían con las normas de aislamiento recomendadas por el Estado, pero el ciudadano, digamos, de acá, la persona que es de acá, acata las normas. Sí, este último cierre que hicieron hace unos días molestó bastante, porque veníamos de estar prácticamente normales, y volvieron a cerrar todo, se volvió para atrás muchos pasos, pero sí, el problema es que muchas, o sea, siempre pasa lo mismo, una persona que viene del exterior con el virus y por H o por B es como que disemina el virus, a propósito o no, pero, por ejemplo, acá en Islandia hubo tres olas de COVID, y la tercera fue la más severa, porque fueron dos turistas franceses que llegaron infectados, fueron, en lugar de hacer la cuarentena, que son cinco días de cuarentena entre un hisopado y otro, o sea, no es nada, no, se fueron a un bar y contagiaron a todos. En un momento de tu frase dijiste que por el rebrote se volvieron a aplicar los protocolos de confinamiento, y eso molestó bastante, dijiste. No me queda claro a quién molestó, ¿molestó a la ciudadanía en función de protestarle contra el gobierno, o molestó porque, les molestó a ustedes, porque no se cuidaron aquellos que trajeron el virus? Molestó a la ciudadanía y nos molestó a todos los que nos cuidamos, pero sí, especialmente a la ciudadanía, porque veníamos, como te decía, acá en Islandia, hay mucha cultura de la pileta, acá se va mucho la pileta de agua caliente, y hasta las piletas cerraron, y acá al islandés le sacás la pileta y le sacaste, no sé, un brazo. ¿Entendés? O sea, cerraron todo, veníamos de estar normales, y de un momento a otro cerraron todo, y sí, no, o sea, a todos nos molestó, a los ciudadanos, a, bueno, a todos. Entre que acá nos cuidamos todos, hacemos, viste, todo lo posible, viste, todo lo necesario para que el virus no circule, y viene alguien y lo trae, pero por otro lado, acá la gente quiere que el turismo se abra, ¿por qué? Porque Islandia es un país que tiene muchísimas, muchísimas, o sea, la economía depende bastante del turismo, no del todo, pero un tercio del producto bruto es el turismo. Entonces, claro, abrir el turismo implica arriesgarse, pero bueno, es un tire y afloje. Para conocer al islandés, Jimena, te pido, ¿no?, que nos cuentes en primera persona si sabes de algunas, o cómo se maneja, o qué sale en los diarios, porque se están hablando de muchas fiestas clandestinas, fiestas ilegales alrededor del mundo, estábamos contando hace minutos nada más de Alemania, de Francia, bueno, se está dando en todas partes del mundo, y quiero saber si en Islandia también hay fiestas clandestinas, o la gente no se junta. En Islandia no hay fiestas clandestinas, por así decirlo, sí la gente se junta, inclusive cuando estaban las restricciones siempre pudo haber juntadas, nunca estuvieron prohibidas, hasta 10 personas. Fiestas clandestinas, la única que llegó a la opinión pública fue una reunión o un evento, una fiesta, no se sabe exactamente qué fue, que fue en Nochebuena, en la que estuvo el ministro de Economía. ¿Ah, también presente? Estaba ahí, sí, sí, estuvo el ministro de Economía de Islandia, estuvo en un salón, que funciona como galería de arte, y había 50 personas cuando el límite eran 10. Entonces, y eso como que impactó, como que eso, pero cuando llegó la policía para desmantelar esa reunión, porque era clandestina, estaba el ministro ahí y él dijo, bueno, pero yo no sabía que había tanta gente. Claro, no se hizo cargo de la situación. Raro, ¿no? Se hizo cargo y no se hizo cargo, o sea, dijo, sí, estuvo mal, o sea, el equipo cuando llegó había, ya había 50 personas cuando tenía que haber 10, le habían dicho que iba a haber 10, pero había 50, y un vecino llamó a la policía, vino a la policía para desbaratar, para desmantelar todo, y estaba el ministro de equipo en ocho, pero después no, no hubo, no se supo de fiestas clandestinas. Oíme, Jimena, para los últimos minutos de la charla con vos, salimos un poco del coronavirus, no te vamos a preguntar cómo es Islandia, porque mientras vos hablabas veíamos al lado tuyo imágenes espectaculares de los paisajes de Islandia, del hielo, de los ríos, bueno, espectacular, es una isla, ¿no? Para la gente que quizás no lo tiene en el mapa, está bueno porque eso también hace que hayan podido aislarse en su momento del coronavirus. Pero saliendo del COVID, yo te había pedido, no sé si lo pudiste cumplir, que nos muestres algo islandés desde la parte gastronómica, no sé, si un desayuno, una bebida, ¿qué tenés, querida, por ahí? Bien, a ver si lo ven en la cámara, pero acá, a ver, esto es un desayuno, no digo 100% islandés, pero es bastante islandés. El café, contame, ¿qué tiene de más o de menos islandés ese desayuno? Digamos que de menos. De menos, ah, bien. De menos, pero bueno, el islandés toma mucho café, así que acá tengo mi café, le pongo un poquito de leche, acá el café latte y el café cortado existe. Esto que está acá. Sí, ¿qué es? Esto es, por decirlo así en español, esto es un pan sin levadura, como la tortilla, como una tortilla. Ah, mirá. Lo vi en una dietética acá, ¿puede ser? En Argentina que lo vendan. No sé. ¿Cómo un pan? Es riquísimo. ¿Y de qué está hecho? Es de harina de trigo, lo ponen bien finito y lo cocinan a la brasa. Es ahumado, tiene un sabor ahumado. Ay, qué río. Y yo le pongo, acá en Islandia, esto es muy común, manteca, la manteca mi protagonista. Sí. Y este fiambre que está acá, el cordero ahumado. A ver, asomá un poquito, levantá un poquito el plato, acercámosle a la cámara, a ver que no lo vemos ahí en el plano. Ahí está, ¿cordero ahumado? Cordero ahumado. Cordero ahumado. Sí, esto es un fiambre de cordero ahumado. Se llama en Islandés, hangikiot, que hangikiot significa carne colgada, por decirlo así en criollo. Hangikiot. Qué rico, eso que tiene al costadito es como una grasita que se la sacás, ¿no? Me imagino, te la mandás. No, yo me la mando. Vamos, sos de la mía, querida, sos de la mía. Pero es como un vacuado, ¿no? No, yo no se la saco. Te lo venden con menos grasa. Sí. Esto te lo podés comprar así o con menos grasa, pero esto es típico islandés. Esto, este pan que se llama, va a sonar gracioso, acá tengo el nombre. A ver. Flat cooker. Flat cooker. Pero esto es el plural. Flat cooker. Flat cooker. Flat cooker. Flat cooker. Eso es el plural. En singular es flat caca, sí, suena a otra cosa. Flat caca. Flat caca. Sí. Caca plana, le digo yo a veces en chiste a los islandeses. Caca plana. ¿Qué más tenés por ahí? Hay más cositas, cositas ricas, cositas ricas, como dice el Kung. Sí. Esto, esto se llama skier, es como un yogur, pero tiene crema, es como leche fermentada con crema, tiene parecido al yogur. Esto es, esto es folclore, esto es folclore, esto es riquísimo, esto es riquísimo y es infaltable, esto es parte del desafío. ¿Lo comes como yogur, Jimena, con una cucharita así del pote o cómo se come? Sí, lo comes como una cucharita del pote. Hay gente que le pone avena o granola, hay gente que le pone esto al skier. Este es de frutilla, pero hay de varios sabores, tenés de café, tenés de coco, tenés de arándanos, tenés... Ay, tengo unas ganas de probar. Siempre, perdóname, ¿cómo se llama eso? ¿Ese yogur? ¿Cómo dijiste el nombre? ¿Skier? Skier. ¿El skier es siempre dulce? Es medio ácido, no es tanta dulce, es medio ácido, pero es riquísimo, es muy rico. ¿Me lo imaginaba como...? Es como que tiene una consistencia, tiene un poco más de cuerpo. ¿Me lo imagino como un mascarpone, puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Bueno, no estuvo muy convencida. Es riquísimo, no lo dejes de probar si vienen. Me la quiso remar, me la quiso remar. Bueno, le voy a sacar una foto a la tele. Es como un yogur firme, dice Adrián Canepa, que sabe de todo. Sí, es una media entre un yogur firme y un yogur cremoso, es bastante denso. ¿Parecido al yogur griego o no? O estamos diciendo cualquier cosa. Tiene un aire, sí. Tiene un aire, muy bien. Igual acá tenés yogur griego. Primo el yogur griego. Ahí venden. ¿Qué más hay por ahí, querida? Qué hambre que me está dando Jimena, por favor. Este pan de centeno es medio dulce. La gente lo suele comer con manteca y salmón, y salmón ahumado. No conseguí el salmón si lo cojaba. Ah, qué rico, eh, con salmón. Hay gente que le pone mermeladas. Claro, porque es medio dulzón, está bien. Yo quiero. ¿Y eso se hace tostado o se lo come así nomás? Este pan, este pan de centeno, tradicionalmente se cocina abajo de la tierra. Tiene un nombre eso. ¿Cómo se llama? ¿Curanto? ¿Cómo el curanto? Se llama Rukbroid en islandés. No sé cómo es, pero no sé exactamente el nombre, pero le dicen como cocinado con el calor geotermal. Ah, mirá. Lo entierran cerca de las zonas donde hay termas, lo entierran, lo cubren, viste, con papel aluminio, la masa, la entierran, la dejan abajo de la tierra por lo menos 12 horas o 14 horas. Mirá. Ah, bueno, todo un proceso. Che, y estamos viendo ahí atrás de todo una especie de tetrabric de algo. ¿Qué es eso? Es leche. Esto, esto es otro clásico. ¿Qué es? Esto se llama Apemion, que sería como leche, pero es como yogur bebible. Perdóname, el dibujito... Esto lo ponen mucho de elefante. No, el dibujito, levantó un cachitito la caja y ahora nos contás vos qué es, porque yo quiero... ¿El dibujito es un estómago? Sí, es un estómago. Ay, yo vi como un elefante. A mí me da miedo porque me imagino que te facilita el tránsito intestinal, ¿no? No, lo que te facilita esto es los probióticos. Ah, los probióticos para esto. Sí, cuando vos tenés, no sé, algún problemita de, no sé, de malestar intestinal o así de cieso, te recomiendan esto porque te ayuda a equilibrar la flora. Ah. ¿Qué es? Mira. O sea, es como un yogur bebible. Un yogur bebible de frutilla, ¿no? ¿Cómo es decir, señora Che? Sí, este es más líquido. ¿Y ese cómo lo tomás, solo? Este, en general, lo suelo tomar cuando, no sé, cuando me da, no sé, algún problemita de estómago o quiero tomar algo rápido, me lo pongo en una taza y lo tomo así, tipo, yogur bebible. Yogur bebible. Pero acá, en general, la gente lo desayuna esto con el... Ah, con la granola, claro. Oíme. Y esto se lo echan acá y se lo comen. Ah, es una bomba. La última, Jimena. ¿Vos preparaste todo esto para nosotros o ahora cuando cortás el Skype te mandaste, le entras a todo eso? La verdad, decimos. Lo preparé para mostrarse los upstairs, pero después sí me lo voy a mandar más tarde. Pero ya es que lo tenemos más vale. Me encanta. Escucha, ¿me hace frío allá ahora? Esto es un manjar, chicos. Sí, se nota. Eso es un manjar, bueno, me lo voy a notar, ¿eh? Se nota, mirá, mirá, hasta lo vuelo, te juro que lo estoy doliendo. Oíme, ¿qué temperatura tenés allá ahora? 6 grados bajo cero. Claro, por eso, hay que meterle calorías. Hay que abrigarse por dentro. Oíme, la última, la última, última. ¿Y un toque de alcohol? ¿No son de tomar alcohol ahí? Sí, acá la gente toma bastante alcohol, pero el alcohol acá en Islandia está regulado por el Estado. Yo alcohol acá no tengo en este momento. Pero una cosa que sí toman mucho los islandeses, que te lo suelen ofrecer cuando vos desayunás, es esto. ¿Qué es eso? Una colonia, una colonia de bebés, querida, ¿qué es eso? Aceite de bacalao. ¡No! No me gustó eso. Yo esta parte ya no me gustó. ¿Qué, un shot de aceite de bacalao? Sí, se toman un shot de aceite de bacalao. ¿Y qué te hace eso? ¿Para qué te lo recomiendan? Te deja solo, te deja solo, te separa de tu esposa, de tu esposo. Más o menos, por el olor. Por eso, por el olor. Por eso, por el olor. ¿Para qué te recomiendan, Jimena, eso? Además de que para que te dejen. Esto te recomiendan para el omega 3, para la vitamina D, vitamina A. Más como que... Y lo toman los niños, lo toman ahí como... Y también acá comen mucho el bacalao secado, le ponen manteca. A mí no me gusta. Ay, ya me dio asco. Veníamos muy bien. Hasta el aceite de bacalao que nos diste, que se me juntó con el yogur ese bebible. Sí, y lo toman. O sea, toman a veces un shot de esto y lo toman a veces en el trabajo. No, es un montón, claro. Ahora, una pregunta más, y esta sí es súper importante, después de todo lo que contaste. ¿Hay bidet en Islandia? No, y vos sabés que una de las cosas que más me cuesta. No voy, no voy entonces, no voy a Islandia. Yo sí voy a ir a visitarla, venga conmigo. No, yo no, yo no tengo que tener bidet, que después de comer todo ese tipo de cosas, olvidate. Obviamos el bacalao, señor H, probamos, vamos. Bueno, dejámelo pensar. No, el bacalao no es obligatorio. Acá lo, 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 es parte de la cultura. Jimena, un gusto conocerte. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Bien, en redes sociales, que me sigan en Instagram. Yo tengo una cuenta con la que yo comparto cosas de acá todos los días. jime.island, es escrito en inglés. Iseland se escribe, ¿no? Iseland. Iseland, sí. Para que lo escribo en un papelito y lo... Punto Iceland. Yo ahí subo historias. No sé si ahí lo ven. Ahí está, mirá qué fácil. Perfecto. Che, buena idea, nos diste para pedirle a todos los entrevistados que hagan eso. Que hagan eso, claro. Estamos en Instagram, ¿eh? jime.island. Ahí te siguen y subís todas cositas de Islandia. Sí, subo cosas de Islandia. Por ejemplo, están las fotos que yo subí con el volcán, fotos en las cascadas. Después a veces subo, no sé, cosas en el colectivo, en el supermercado. Yo comparto, a la gente le gusta, yo me divierto, así que... Escúchame, ¿podemos cerrar la nota? ¿Te tomás un traguito del aceite de bacalao para cerrar la nota? Bueno. Ay, pobre, no. Esto es una verdadera islandesa, querida. Todo terreno para la televisión argentina. Fondo. Ah, ¿se está sirviendo en serio? Lo que puedas, ¿eh? Ah, es una copita, que es una tapita. Como un tequila. Bueno, ahí va, el aceite de bacalao. Va. A ver la cara que pone. No le gusta. Ay, qué difícil, dime. Muchas gracias. No le gusta, no le gusta. No, no le gusta. Pero bueno, eso es por ustedes. Gracias, Jimena. No es nada grato. Muchas gracias, Jimena. Ahí te siguen en Instagram, jime.island. Ahí te siguen. Es el Instagram de Jimena para preguntarle cosas y ver todo lo que publica Islandia. Sáquenla de plano que quiere escupir el aceite. Ya lo tragó. Señor H, nos vamos a recorrer el mundo. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Nos vamos a dar una vuelta por el mundo y para eso tenemos un compacto especial de Buronios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!